Eres como el humo de los copales, eres como pluma de los quetzales. Toda mi vida yo te había buscado, y hoy por fin ya te he encontrado. Toda mi vida yo te había buscado, y hoy por fin ya te he encontrado. Y eres un collar de blancas flores, eres una fruta de mil sabores. Eres como pluma de los quetzales, eres como el humo de los copales. Toda mi vida yo te había buscado, y hoy por fin ya te he encontrado. Toda mi vida yo te había buscado, y hoy por fin ya te he encontrado. ¡Vamos a llorar! Ella, 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 ella... Y he venido aquí trayendo flores, y he venido aquí a traerte el canto, traigo mariposas de obsidiana, traigo mariposas y mil colores. Toda mi vida yo te había buscado, y hoy en fin ya te he encontrado.